¡Arriba! ¡Zapatista! Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos Por un futuro, que los hijos puedan celebrar Somos el viento, que baila y que canta Si estamos juntos, somos huracán No estamos de paso, no somos fracaso No estamos de paso, no somos fracaso Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo yo, ya mismo me voy ¡Arriba Barcelona!